FECLAC Si siempre te andas pasando películas y se te ocurren grandes historias, entonces participa del segundo festival de cortometrajes de las Condes, FECLAC 2014. Saca el cineasta que llevas dentro y envía tu cortometraje que debe durar un máximo de 30 minutos. En esta segunda versión de FECLAC, los participantes podrán concursar en la competencia nacional que tiene las categorías de ficción, documental y animación. Además, este año se incorporó la categoría internacional que premiará al mejor cortometraje realizado en cualquier parte del mundo. Los ganadores de cada categoría recibirán mil dólares y además el ganador de la competencia nacional en la categoría ficción ganará un viaje a Francia para participar del festival Off Courts. Los participantes podrán enviar sus cortometrajes hasta el 26 de octubre y en la página web www.feclac.cl podrán encontrar las bases del concurso y más información del festival de cortometrajes de las Condes.